60 de oferta y va vendido y voy, 62, 64, 66, 68, 70 señor, 72, 70 mil abierto está, recién lo abrí, 70 mil y mil, 70 mil, 70 mil, 70 mil y va, 70 mil y mil, 70 mil, 72, 74, 76, 78, joven allá, 80 mil, 78, te voy a dar cambio, mire, 79, esta noche sale a cenar y no le alcanza ni para abrir con el champán, 79, 80, 80, y cerrarle la puerta, llegaste hasta acá, está para cerca de la orilla que del volverde, 80, 81, gracias, 80, mil, una, 80, mil, dos, elección, 82, 83, 82 atrás, a la izquierda y voy, como te ve, estaba en el banco, salió y hizo un gol, 82 a la una, 82 a las dos, y en 82 mil pesos dos bajos y vendos, 1, 2, 3, toro, 83, 84, 84, 85, 86, 87, 86, 1, 86, 2, 86 mil pesos, y lo vendí, fuerte aplauso, un aplauso para esta gente que labura y que sigue apostando, usted manda patrón, el 209, es el de aquel de allá afuera, el que tenía primero la boleta a don Bicet, ¿qué es eso? 50, vamos a trabajar, 50 me pego, 50 y voy, 51 y dulce leche lo comemos todos, así, 53 y 4, 55 y 6, 57, 56 mil opción, si quieren llevar los dos, 56 mil y mil, 56, 56, una, 56, dos, 56 y siete, siete y ocho, ocho, no debe ser tan diferente como el otro, ocho, 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 nueve, nueve, sesenta, sesenta y uno, sesenta y dos, gracias señor, sesenta y uno a la una, sesenta y uno a las dos, y en sesenta y un mil pesos lo vendí, fuerte, el señor, Tagloretti, Tagloretti, ¿cuál lleva señor? El dos, diez, gracias señor, muy amable, el que está acá al dos, diez queda el corral tres, cinco y voy, y seis, 56 le pido a usted, 57 le toca, ocho para seguir los nueve y los sesenta, nueve por el señor a la derecha y voy, cincuenta y nueve mil y mil, cincuenta y nueve, este todo estoy vendiendo, cincuenta y nueve una, cincuenta y nueve dos, y en cinco nueve, sesenta, seis uno, seis uno, sesenta y dos, sesenta y tres, sesenta y cuatro, seis, tres una, seis, tres dos, sesenta y tres mil y lo vendí, muchas gracias por la mano, Besoy, Fernando y Pablo, Don Fernando y Pablo Besoy, Cabañero de la zona, Cabañero guarda el carro, espectacular, pero yo le voy a dar una mano, fócale cincuenta y cinco y se lo abro, cincuenta y cinco mil pesos, cinco de oferta y lo vendí, y voy a la elección PED, cinco, 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 cinco de oferta y lo vendí, una elección y va, cincuenta y cinco de mil, cincuenta y cinco, una elección espectacular, cincuenta y seis, cincuenta y siete, siete y ocho, ocho y nueve, nueve, sesenta, lo fácil que para sacar la cuenta sesenta por la comisión, más de diez y medio de IVA, sesenta, va a cerrarlo, sesenta, sesenta y uno, sesenta y dos, es muy amable, sesenta y uno va a una, sesenta y uno va a dos, y en sesenta y un mil pesos bajo y belgo, no espero, no hay nadie, no hay más, no hay nada, sesenta y uno vendí, sesenta y dos lo espero, sesenta y tres, sesenta y cuatro, cinco ni hablar, sesenta y cuatro, no, sesenta y uno, tres, dos, seis, tres, triple cero lo vendí, pues, cuatro, no le van a dejar el suyo, es una jugada linda, pero por ahí cuatro, uno más, mil pesos, cuatro, cinco, cinco, seis, está como parte cada tres, seis, sesenta y seis, siete, siete, siete y ocho, siete, una, siete, dos, seis, siete, triple cero lo vendí, pues, usted manda, el once, ¿cómo es la firma? El Hiberto Vente. ¿El Hiberto? El Hiberto Vente, gracias, gracias, señor, enfrente, muy amable. Cuatro, cinco, tres, cinco, cinco, cinco que tenés acá. ¿A qué cinco? ¿Cincuenta? ¿Cincuenta? ¿Cincuenta y cinco? Sí. Mire que no me está para enojarse, me lo doblé, porque es grandote, no es para andar, 55 mil pesos, cinco de oferta y va vendido a la izquierda y voy, 55 mil mil, 55, un corazón que me quedó acá, 55 a la una, 55, va y lo vendó, dos, y en 55 mil pesos, cinco y fue. ¿Cincuenta y seis, cincuenta y siete, señor, 58, 8, 9, 9, 60, 61, ¿seguro que no? Soldado que dispara, así lo va a otra guerra, 60 a la una, 60 a las dos, 60 mil y vendo, uno lo espero, a la pasada, me dijo que sí, 61, 62, lo tengo que esperar por la mano que me viene dando, 62, 63, señor, acá, no, 62 mil en frente y lo vendí, la Gloretti, 60 mil pesos, 60, lo vendí y voy, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 8, 9, 9, 70, 71, 73, 74, 75, 4, 4 a la derecha y voy, 74 mil mil, 4 y va, 74, 4 a una, 75, 5 y lo seis, te quedan hasta en el tanque, eh, Gastón, vos sabés, los conocés, te quedan hasta en el tanque porque anduviste entre los ochentas ya, 76 te pido, ¿lo tenés elegido o no lo dejés? 76, no, 75 a la una, 75, 76, doble 7, 78, 8, 9, señor, en la tranquera, 9 y los 80, 81, en la tranquera le pido 81, 81, 82, 82, 83, señor, ¿seguro que no? 82 a la derecha, 1, 82, 82, 82, triple 7 y lo vendo, ¿lo espero tres, señor, en la tranquera? No, 82 mil pesos, 2 cayó el martillo y 20, el 174, el 174, el 174, a la derecha las dos, y el 74 mil pesos, 4 y lo vendo, ¿lo espero cinco, señor, en la tranquera? No, 74 mil y vendí, ¡fueba! Comprador, desde que vengo a martillar siempre a este muchacho y me da unas manos bárbaras, el 153, como es la firma, fría, gastón, le doy los 60 mil pesos para las manos levantadas, ¿qué me dijo de él? 60 vale para abrir una elección, el último toro que me queda, ¿te noté? Hay los 60 mil, ahora lo, ahora lo te va a vender, márqueme el Oscar, por favor, dice que está ahí, flor y flor de torno, 55, 5, doble 5 y va, 55, 5, no, 5, 5, oferta y vendido va, 55, bailo, vendo una, 55, bailo, vendo dos, y en doble 5, triple 0, solo oferta, bajo, vendo, no, espero y va, 120 días, 56 y 7, el abridor, y 8 y 9, 9 no, 8 por el señor, 1, 8, 2, 5, 8, triple 0, lo bajo, vendo, no, espero y fue, el señor, Carreño, Carreño, gracias señor, el 160, 60, y se vendió, perdón, 60, de feo, 60, oferta y vendió va, 60 mil, 60 mil, 60 mil, 60 mil, 60 mil, 60 mil, una elección destacada de acá, guarda, 60 mil, 60 mil, 60 mil, 61, 60, bailo, vendo dos, y en 60 mil pesos, 60, no puedo creer que me dejen a hacer la oferta, una buena elección de acá, y en 60 mil pesos, 60, lo vendí, no esperé, cayó el martillo, solo oferta y se fue, bajo y vendo, ay, 200 más que usted, el 202, el 202, para Espaltro, ¿de cómo es, perdón? Espaltro, Espaltro, gracias señor, muy amable, todo lo que me dijo de él, 60, 5 mil, 58 en elección, 7, 55 mil pesos en elección para brinquedos, dos torazos quedan acá, dos torazos quedan acá, 5, 5, ahora letra no venderse, el vendido es el 202, ¿cuál es, Oscar, el que tocaba a la derecha ahí? Este es el vendido, los dos de allá afuera me quedan, dos torazos, dos torazos, 5, 5, 5, 5, la segunda elección, 5, 5, ahora no, letra no venderse, 5, 4, 5, 3, 5, 2, y vamos a trabajar, 50 de pesos, 50 de oferta, vendí a la elección y voy, 50 de brevín, 50 mil, 50 de pesos, 50 y va, 50 de brevín, una elección, vende y va, una, 50 mil pesos, 51, 52, 53, 55, ¿qué sí? 56, 55 a la una, 5, a la dos, 5, 5, 5, triple cero, bajo, vendo, no espere y fue, el destino, ¿cuál lleva? 2, 22, el 2, 22 para vaquillonas, este, de acá afuera, 5, y se vendió a la oferta y va, 5, 5, 2, 5, 5 y va, una, dos, y en 55 mil pesos, chanta clavada y vendo, solo fuerte y va, una, 5, 5, va y lo vendo, 2, y en 55 mil pesos, 5 y fue. Taglureti. Taglureti. Acá abajo. Usted vende toro, ¿no? ¿Sí? Sí. Yo venía a dar una mano en el remate, venía a comprar. ¿Puedo ofertar así, no? Sí. 55 mil pesos, 5 acá a la izquierda de oferta y va a vendir a la elección y voy. 55, 6, y 7, y 8, y 60. 61. 62. 61 mil pesos, 1 ni abierto, está la elección acá, ¿eh? 61 mil y 1, 61. 62 en la tranquila. 63. 64. 65. 66. ¿Seguro que no? Me deben mil de los lentes de la otra vez, ¿eh? 66. 65. 1, 5, 2. 65 mil pesos, 5, 66 y 7. 68. 69. No, seguro que no. Usted no me debe nada, ¿no? 68, 1, 8, 2. 68 mil y noventa y... Muy va, no debe por nadie. El señor. 65. El 65. El 65. No, la reya. La reya. La reya, gracias, ¿eh? Muy amable. 50 mil, 50 mil, 50 mil, 50 mil pesos, 50 de oferta y va vendida, segunda elección con opción. Si se quieren llevar los dos, se llevan los dos. 50 mil, 50 mil, 50 mil. 50 a la una. 50, 2, y en 50 mil pesos, 50 y va. No esperé a nadie, no hay más, no hay nada. 50 mil, bajo, vendo, solo pertene y fue. Besoy. 68. ¿Qué martesito? El 68, el diente de leche. 50 mil pesos, 50 y va. 50 mil, 50 mil. 50 mil pesos, 50 a la una. 50 mil pesos, 50, bailo, vendo dos. Y en 50 mil pesos, 50 y fue. No esperé que haga el martillo y va. Echemendi, adelante. Adiós. Adiós.